Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en Historia, libros y banderas. Hoy es sábado 19 de agosto, imagínense cómo estaba Chile hace 50 años. Estábamos con un gabinete de salvación o seguridad nacional, así le llamó el presidente Salvador Allende a una de sus últimas conformaciones ministeriales. Había renunciado el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Cuatro días después renunciaría el comandante en jefe del Ejército. ¿Qué tiene que ver todo esto? Mucho, porque en Historia, libros y banderas tenemos a un notable invitado, Daniel Mansuy, con su libro Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. Daniel ha tenido un libro muy leído este año 2023 y merecidamente, porque es un libro no solo muy bien escrito, sino que muy bien pensado. Gracias, Daniel, por acompañarnos en Historia, libros y banderas. Profesor de la Universidad de los Andes, doctor en ciencia política. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y por el interés en el libro. Así que encantado de estar aquí contigo. Por supuesto. Leído, Yerchi, leído, subrayado. La primera pregunta es como bien obvia. Yerchi, ¿qué te motivó a meterte a estudiar la figura de Salvador Allende? Estamos hablando de uno de los personajes, no sé, una cifra arbitraria, de los cinco personajes más importantes del siglo XX chileno. Y tú deciste, mira, voy a estudiar Salvador Allende. Sí, sentía que había, bueno, son muchas cosas, pero sentía que había un enigma en torno a él. Y yo no lo resuelvo del todo, por supuesto, pero me interesó explorar un enigma. Un enigma que de algún modo me persigue, por decirlo así, pero que son las obsesiones de uno, obsesiones que uno tiene desde niño. Desde que uno escuchaba hablar de Allende, escuchaba hablar cosas tan distintas de Allende según el bando al que tú escucharas, porque uno escuchaba hablar de Allende en los años 80 de modo, digamos, completamente popularizado. Y me pareció que había un personaje ahí, pese a que ha sido explorado y se han escrito muchas cosas sobre él, muchas de ellas muy buenas, por lo demás, me parece que había algo que decir, ¿no? Me pareció que había algo que decir, que había algo que ir a volver a mirar, volver a reexaminar. También con los años pasa que yo no viví el gobierno de la Unión Popular. Yo nací cinco años después del 11 septiembre del año 73, el año 78. Y por tanto también me pareció que mirarlo desde una generación que no estaba biográficamente comprometida directamente, porque de algún modo estábamos todos comprometidos, podía ser interesante. Pero es como la idea de que la persona, la figura de Salvador Allende en su decisión del 11 septiembre, en su discurso ese día, se configuran muchas tensiones, muchas dificultades que todavía siguen determinando, digamos, la vida política chilena. Eso me lleva la atención positivamente y me hace preguntarme, ¿por qué decides partir como al revés, desde el 11 de septiembre del 73? ¿Y por qué tu análisis es del Allende de la Unidad Popular? Por ejemplo, ¿no vuelve al Allende de los años 30, de los 40, de los 50, la formación intelectual y política del líder de la izquierda chilena, el más importante del siglo XX? Sin duda. Bueno, como tú sabes mucho mejor que yo, los libros son decisiones, decisiones donde uno tiene que ir acotando cosas, para que no quedara además con un número de páginas completamente imprudente. Entonces me centré en ese Allende y me interesó examinar lo siguiente, ¿no? ¿En qué medida el Allende del 11 de septiembre, el Allende que da ese discurso, toma esa decisión, digamos, y muere del modo en que muere, está conectado o no, está vinculado o no con el Allende presidente? ¿En qué medida? Bueno, es evidentemente la misma persona, ¿no? Pero ¿cómo convergen esas dos figuras? Te lo formulo con el siguiente ejemplo, ¿no? A partir de todas las cosas que uno puede leer durante la Unión Popular, Salvador Allende, por la izquierda chilena, hasta el 10 de septiembre del 73, nunca fue considerado mucho más que una especie de coordinador en jefe, ¿no? Y el 11 se convierte en otra cosa, en un mártir, un líder moral, digamos, una gran figura heroica. Pero esas dos cosas están más conectadas de lo que creemos, ¿no? Entonces, ¿por qué Salvador Allende, un político tan experimentado, tan ducho, tan hábil, tantos años de circo, que conocía los pasillos de la política, digamos, de ida y de venida muchas veces, termina en una situación en la cual la única salida digna que él encuentra el suicidio? Eso es raro en un político de su talento, ¿no? Él tendría que haberlo evitado antes, quizás no pudo, digamos, podemos conversarlo después. Pero esa paradoja me llamó la atención, ¿por qué este político tan eximio político con tanto circo, tanta muñeca, que es lo que se decía él, que conocía mucho a todos los actores relevantes, porque había compartido con ellos en el Senado durante décadas, no logra encontrar otra salida y llega él a la conclusión de que esta es la única salida digna. Pero lo tuyo es como la pregunta que se hizo Javier Cerca en Anatomía de un Instante, quería comprender ese momento específicamente. Exactamente, exactamente. Un gran libro que nos inspira a todos por lo demás de ese libro de Cerca. Está muy bien. Sí. Otra pregunta que entiendo que es metodológica, pero también creo que es buena para los que lo lean. Primero, lean este libro. Yo creo que es un libro que vale la pena, que les va a introducir a la figura de Allende, y no solo les va a introducir, les va a hacer reflexionar. Algunos van a decir, oye, voy a leer otra cosa. Otros van a decir, no, con esto estoy listo. Pero yo creo que vale la pena. Daniel Mansuy, Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. Daniel, tú haces un libro que yo diría que son como tres en uno. Primera parte, Allende. Es verdad que una primera parte, pero uno podría decir, ahí se acabó el libro. Y después hay un segundo libro, que tú le dices segunda parte. Allende después de Allende. Y después podríamos decir incluso que hay un tercer libro, o micro libro, que el anexo, que son los comentarios de libros que se han hecho sobre la figura de Salvador Allende. Te quería preguntar por la estructura, quedaste contento con la estructura. A mí me gusta, pero también me habría gustado que fueran dos libros, por ejemplo. Sí. Sobre todo las dos partes, que son las principales, para mí era importante tenerlas juntas, ¿no? Tenerlas juntas. La idea del gobierno de Allende, una especie de crónica o de historia, yo no pretendo hacer una historia general de la UP, pero una especie de crónica y de narración de por qué Salvador Allende llega a esa situación en septiembre. Y después examinar lo que hace la izquierda con la figura de Allende después, ¿no? Porque esas dos historias me parece, bueno, están naturalmente conectadas, pero me parece además que muchas de las tensiones políticas que vivimos hoy día se explican a la luz de cuál ha sido la trayectoria sinuosa de la figura de Allende durante 50 años al interior de la izquierda chilena, ¿no? Y el anexo tiene por función ir a mirar algo que es una de las preguntas que me llamó la atención cuando estudié, ¿no? Y que me ha llamado la atención desde antes, porque cuando uno tiene amigos extranjeros, ¿no? Y Salvador Allende en la Unión Popular son íconos universales. Y a un amigo extranjero uno le pregunta, mi hijito, dame un libro de la izquierda para entender lo que pasó en Chile. Y además me dicen, porque me conocen, no me hagas contrabando, dame un libro de mi mundo, no me des un libro de derecha, sino que dame un libro de izquierda. Porque, ¿cómo la izquierda chilena no va a tener un libro canónico sobre Olupe, donde se cuenta a sí misma la historia? No, te pedían el de Gonzalo Vial. Exactamente, me pedían uno. Y yo me quedé de perplejo porque decía, la izquierda chilena no ha producido ese libro. La izquierda chilena no ha producido ese libro, no por falta de buenos profesores, buenos intelectuales, buenos historiadores, excelentes escritores y cronistas, porque los tiene y de sobra. Es otro problema, creo yo, que es más estructural, porque esa narración, esa narración histórica de la izquierda es muy problemática. Entonces, ese anexo buscaba ilustrar de que la izquierda tiene muy buenos intelectuales, muy buenos libros, pero no tiene un libro canónico porque tiene muchas dificultades para contarse esa historia para tocar al mito, finalmente. Y ahí vamos al mito de inmediato. Cuando tú te acercas a la figura de Allende, tú tomas una decisión que es posible, es necesaria y es compleja. Allende está objetivamente en una estatua. Yo creo que eso hace muy difícil que algunos lo comprendan porque prefieren mantenerlo en la estatua y al no bajarlo, describen un personaje que no existe, que no existió, el carne de estatua. ¿Cómo lo hiciste tú para estudiar a un personaje de la historia con toda la complejidad que tiene la historia? Que yo creo que está bien logrado porque lo otro, la verdad es que es interesante también, pero es la crítica que tú haces por ahí. No es una geografía, esto es un libro de otra naturaleza. Sí, a la izquierda le cuesta mucho por eso porque convertir a Allende en mito por motivos comprensibles y por lo demás. Uno puede comprenderlo. Allende es la figura que da sentido a una lucha que tiene muchos capítulos trágicos por lo demás, pero a mí me interesaba ir a mirar a la Allende gobernante, a la Allende gobernante, a la Allende que está constantemente en tensión con sus partidos, con sus propios amigos muchas veces y para eso mi mejor consejo era ir a leer los documentos de la época. La prensa de la época, que hoy día no es tan difícil de encontrar, de hecho, el libro es de... Más que el libro, la recopilación de Víctor Farías también da un sabor, digamos, extraordinario. Sos seis tomos. Sos seis tomos. Y están en la web, en un sitio del Partido Socialista que se llama Biblioteca Clodomiro Almeida, están recopiladas todas las intervenciones, está yendo, incluidas las transcripciones de sus conferencias de prensa. Y era un tipo muy genial, muy rápido de mente, sabía siempre salir con humor, sabía siempre salir con ascendiente psicológico. La lectura de sus conferencias de prensa, en particular, te transmiten un poco también el sabor. Rescato otro libro, que no es político, pero que es el de Eduardo Labarca, en la biografía sentimental. También un libro que permite penetrar al personaje en su cotidianeidad, en su vida normal, en su vida diaria, digamos. El libro Labarca me sirvió mucho para meterme un poco en la cabeza del personaje, más allá del mito, porque Labarca también creo que tiene el talento de meterse en la vida del personaje, digamos. Y no un libro meramente cupuchento, aunque también hay de eso, es un libro que realmente retrata a la persona. No, es muy profundo. Sí, sí, sí. Hay una cosa que llama la atención. Tú dices que está Allende, detrás de Allende hay un allendismo, pero lo que yo veo, esto es una opinión personal, lo que yo veo en el siglo XXI, para decirlo, es un allendismo sin allendismo. O sea, es una loa, una alabanza Allende, una estatua Allende, un recuerdo permanente de Allende, pero el proyecto político de Allende no está por ninguna parte. O sea, nadie quiere replicar el proyecto de la Unidad Popular, ni siquiera adaptado a las circunstancias actuales. O algo que legítimamente molesta mucho a la izquierda joven, este Chile se parece más al Chile de Pinochet, de los Chicago Boys, de Jaime Guzmán, que al Chile de las 40 medidas del programa de la Unidad Popular, o de Allende. Sí, interesante. Por eso hablo también en algún lugar de neoallendismo, ¿no? Y yo creo que tú lo formulas bien, porque Allende juega un papel, juega un papel moral, mitológico. El presidente Boric, cuando sale electo, habla, digamos, sus palabras, digamos, son una resonancia de palabras de Allende, tanto el día en que sale electo como el día en que asume, ¿no? Y sin embargo, no hay una comprensión demasiado rigurosa de lo que fue, pero juega un papel. Juega un papel, y yo escribí buena parte de este libro durante el trabajo de la primera convención constitucional, y ya había unos paralelos que eran extraordinarios, porque la izquierda soñó el 18 de octubre con borrar los 30 años, ¿no? ¿Y qué significaba borrar los 30 años? Borrar el legado de la dictadura, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Volver al punto cero, ¿y cuál era el punto cero? Bueno, el 11 de septiembre por la mañana. Y eso jugó, en el imaginario, jugó un papel, pese a que estoy de acuerdo contigo en que políticamente no tenía mayor correlato, porque esto, si me permito decirlo, porque otra de las cosas que llaman la atención cuando uno estudia la época, es que esta izquierda escribía, esta izquierda pensaba, y esta izquierda frente a cada disyuntiva producía documentos y documentos y documentos que donde está todo sesudamente analizado, el MIR, el ala de izquierda, el PS, el Partido Comunista, llegaba el MAPU dividido en dos, la izquierda cristiana, y yo me pregunto lo historial de la nueva izquierda, digamos, en 30 años más o en 50 años más de esta izquierda, la verdad es que ahí se perdió algo, ¿no? Pero tú, me llega un tema que me fascina, ¿es generacional eso? Porque tú, lo que vale para la izquierda vale para la derecha y para la democracia cristiana, o sea, la revista Política y Espíritu es riquísima, la revista portada que era derecha, incluso si tú avanzas un poco, la revista que publicó Jaime Guzmán en los años 70 y 80, realidad, realidad, yo creo que hoy día no tienen un correlato, no tienen mucho correlato, porque incluso tenían diarios, ¿no? Los partidos tenían diarios, por tanto uno puede seguirle, esto realmente, esto es fascinante para lo que nos gusta esto, pero uno puede seguir lo que iba pensando el partido día a día, con las editoriales de sus propios diarios, tú tienes razón que eso tiene una dimensión generacional muy fuerte, ese tipo de esfuerzos con esa intensidad la verdad es que están medio diluidos, hay algunas cositas por aquí y por allá, pero no tienen la densidad que tenían hace 50 años. La densidad y la calidad. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, yendo al día cero, no del regreso a los 50 años, sino al día cero de la unidad popular, ¿qué significa la llegada de Allende a la moneda? Joaquín Fermanduá me parece que acierta cuando dice significó alboroso y shock, como en un libro que tú citas, por lo demás, la revolución inconclusa. Sí, para la izquierda fue un anhelo, fue una, bueno, también Tomás Mullán habla de la fiesta y drama, ¿no? Para la izquierda es un momento lúdico, total, creo que es de Brey que dice en algún lugar, digamos, quien no ha vivido el verano chileno, digamos, del año 71, digamos, no sabe lo que es la felicidad, no sabe lo que es la alegría, porque lo que se vivía, lo que vivía la izquierda en esos meses, digamos, post elección de Allende era una cosa, digamos, completamente luminosa en una narrativa que hoy día hemos perdido de vista, pero que yo creo que hay que tener en cuenta para comprender, una narrativa progresista, ¿no? El fin del sistema burgueso era ineluctable y lo que iba a advenir en una sociedad fraterna, digamos, y esa convicción era una convicción muy arraigada en la izquierda, entonces era realmente el advinimiento de un mundo nuevo y el acceso al poder de clase y de sectores sociales que no habían tenido ese acceso al poder antes, digamos, o en todo caso en un sector político que había estado fuera del poder durante mucho tiempo con la persona Salvador Allende que había sido su candidato en cuatro elecciones sucesivas, ¿no? Y para la derecha o para la oposición, digamos, por supuesto, todo lo contrario, porque de hecho el mismo Joaquín Fernanduá cuenta siempre, siempre me ha llamado la atención, que esa noche el mismo joven alesandrista se queda esperando que Jorge Alessandri salga a decir algo para dar ánimo, ¿no? y la derecha queda en shock, queda en silencio, ¿no? Creo que el Joaquín Fernanduá recuerda que es Pablo Rodríguez Gré el único que sale a hablar esa noche, ¿no? Claro, porque la derecha queda en silencio, queda paralizada, queda apasmada. Y fue muy raro porque era algo inverosímil que el candidato presidencial no dijera absolutamente nada. No dijera nada, ánimo, vamos a seguir luchando, estaré junto a ustedes, alguna cosita, ¿no? Ahora, en el caso de lo que tú dices del sueño teleológico, esto de que se va a construir una sociedad mejor, que el futuro es ineluctable, o sea, se demorará, lo había dicho Fidel Castro en la declaración de La Habana, se demorará un año, diez años, cincuenta años, pero la revolución va a triunfar. a la vez se ve como una especie de poca preparación para el día de cuando comience ese futuro ineluctable a hacerse operativo. Claro, porque no hay una estrategia unificada. Salvador Allende también, como comentábamos un poco al pasar, era un líder de la Unión Popular muy singular porque estaba sometido a la unanimidad del comité político, ya habían partidos chiquititos que por tanto podían vetarlo y la verdad es que operativamente tampoco había un diseño muy claro de para dónde había que ir porque estaba el PC por un lado que tenía una estrategia, Allende por otro con sus amigos con el allendismo que tenía una que era convergente con la del PC pero que no era idéntica y había una ala que Gonzalo lo había llamado Agui Barista que quería simplemente una revolución y esas alas pudieron conversar mientras a la UP le fue bien que fue la época donde se expandió el gasto y hubo plata y hubo bienes que comprar con esa plata porque se acabó después lo que le permitió a la UP ganar esa elección municipal. Vamos a ver en el año 71 al regreso una pequeña pausa ¿te parece? Exacto, como tú quieras Volvemos de inmediato con Daniel Manzull en Historia, Libros y Bandera. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973 la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y el desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades por ejemplo con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza CMPC creando valor natural conoce más en cmpc.com Volvemos con Daniel Manzull estamos conversando sobre su libro Salvador Allende de la izquierda chilena y la unidad popular libro publicado por Taurus este 2023 Daniel alcanzaste a insinuar 1971 puntos más puntos menos y descartando que sabemos cómo terminó la historia 1971 fue un buen año entre comillas para la unidad popular ganó las elecciones de abril la nacionalización del cobre fue por unanimidad Pablo Nerud obtuvo el premio Nobel de literatura y la gente que no tiene formación económica se sentía y estaba mejor económicamente ¿qué nos puede decir de ese primer año? una famosa carta a Eduardo Frey a sus consejeros económicos que les dice a mí no me dejaron emitir digamos y mire como el señor Allende digamos triunfa porque todos lo querían una carta preciosa porque Frey era un hombre culto inteligente y se maravilla frente a esta pasión del gasto que produce una alegría pero en fin que duró lo que duró pero fue al menos un muy buen primer semestre la democracia cristiana por lo mismo mira con cierta cierta neutralidad incluso benevolencia diría yo esta primera etapa la derecha no tiene mayor agencia política porque está completamente completamente aislada y el gobierno tiene un muy buen momento o sea imagínate en esta en esta teología histórica que pensábamos lo que había sido por la izquierda en ese minuto sacar 36% en septiembre del 70 y llegar al 50 unos meses después quiere decir bueno aquí estamos avanzando y esta marcha digamos no tiene cuando 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 detenerse pero ese era el momento en que en el diseño original del UP para que hubiera una vida pacífica se debía producir un cambio institucional que requería un cambio constitucional y que en fin para no ese podría haber sido el plebiscito para no latear con los detalles tenía que hacer un plebiscito o sea presentar una reforma constitucional que naturalmente se rechazaba por el parlamento y forzar un plebiscito que el UP podría haber ganado sin ese plebiscito no había vía chilena porque no había modo de modificar las estructuras pacíficamente y ese plebiscito por tanto era fundamental para el gobierno y ese plebiscito tenía que hacerse en un minuto y que se pudiera ganar y eso fue indecisión de Allende porque es muy raro Allende lo anuncia o sea en la entrevista a Rayede Brea le dice mira nosotros presentamos la reforma que elimina el Congreso se crea la Asamblea o Cámara Única del Pueblo nos van a rechazar lo llevamos a plebiscito ganamos y el pueblo elige nunca hubo acuerdo en Lupe para hacer eso respecto del buen momento nunca se calibraron bien los tiempos económicos y políticos la izquierda también tenía terror de perder ese plebiscito porque qué pasa si lo perdemos digamos entonces esta historia ineluctable se acaba y no se pusieron de acuerdo y ese minuto duraba ese semestre te diría yo porque después el 8 de junio era asesinado a Pérez Suhovich y eso ya marca una distancia con la DC más o menos fuerte y a fin de año viene la tal comentada visita y larga Fidel Castro que partió siendo una cosa buena para el gobierno pero que se alargó tanto que tenemos siendo un problema y que desencaena la marcha las cacerolas vacías que la primera vez que cierta clase media y femenina sale a la calle una de las cosas no sé si tú lo compartes o no pero yo me quedo con la sensación hay un brasilero que lo dice así más o menos claramente que Fidel Castro se fue solamente cuando había saboteado el proceso chileno cuando se había acabado yo no estoy seguro de esto pero esa visita sigue siendo muy enigmática yo no estoy seguro pero que lo logró lo logró que lo logró lo logró pero es muy rara esa visita porque produjo problemas nadie se atrevió a decirle que se estaba alargando mucho aquí vino Fidel Castro todo ese tiempo a Chile una duración completamente inusitada casi un mes pero además le genera un problema adicional a la UPE porque si tú dices este es el gran líder de la revolución latinoamericana es un dictador no tiene elección hace 12 años tiene partido único no estaremos yendo para allá nosotros también o sea efectivamente o sea le dio carne a todos los sustos digamos de las oposiciones digamos se enfrascó en disputas por la prensa Salvador Allende le dijo con esta prensa no va a llegar a ningún lado digamos cosa que fue de la mitad para allá porque la primera semana fue puro éxito exacto el mismo Joaquín Fernández si hubiera durado 10 días hubiera sido pura ganancia esa visita pero para volver al tema anterior eso hace que ya a fin de año a fin de año ese plebiscito ya la UPE no tenga como ganarlo entonces ya a fines del año 71 se empiezan a suceder las malas noticias es destituido el ministro Tobá ahí se anuncia la deposición de Tobá se aprueba la reforma Hamilton-Fuentealba que genera otro problema jurídico-constitucional para el gobierno y ahí yo creo que la Unidad Popular nunca más nunca más en el tiempo que le quedaba volvió a tener digamos la iniciativa política en su mano además el 72 hay objetivamente dos plebiscitos porque es la elección en Rancagua y en el Maule que termina ganando Sergio Díez y Rafael Moreno con la de 6 la derecha unidas entre comillas que le ganan a Lupe claro con la derecha votando por Rafael Moreno que había sido digamos el rostro de la reforma agraria una cosa yo creo que esa es la mejor prueba de que en política uno nunca elige a sus aliados sino solo a sus adversarios porque así es la política no más pero eso puede ser considerado como que la UPE puede decir ahí oye cambió la mano o sea se fue un poco hacia el frente efectivamente si tuvimos mayoría parece que la estamos perdiendo y empezaron a surgir los primeros síntomas de esta política económica expansiva que había dado tan buenos resultados en un primer momento producen en fin lo que cualquier hijo de vecino sabe más o menos digamos yo no soy economista pero produce inflación desabastecimiento y mercado negro cuando tú emites billetes sin respaldo digamos y eso también empieza a afectar la popularidad del gobierno y su arraigo en las clases medias que a mi escucho es lo que después resulta fundamental esa es una consecuencia del 71 tú dices yo no soy economista pero si tú eres un pensador de la política ¿dónde radica el problema de la unidad popular que lo lleva a esa crisis? ¿es un problema ideológico? ¿es un problema político? ¿es un problema económico? una combinación de factores es un problema de unidad de conducción porque si tú tienes el diseño por ejemplo yo me voy a poner así como estratega de la unidad popular si tú tienes el diseño de emitir y tú sabes que en el mediano plazo esa emisión va a producir un efecto más o menos desastroso y eso tú lo juntas con tu programa institucional de hacer un plebiscito tú sabes que ese plebiscito tienes que hacerlo mientras dure esa sensación de bonanza porque ahí lo puedes ganar porque después se te va a enredar todo y esas dos dimensiones no dialogaron nunca completamente bien que es lo que tanto frustró a Joan Garcés que tiene textos muy muy interesantes sobre esto esas dos dimensiones nunca dialogaron del todo y políticamente el plebiscito se fue postregando sabiendo que las consecuencias de la política económica ya no iban a ser tan lindas como habían sido en un principio entonces lo que a mi juicio siempre faltó en la unidad popular fue un liderazgo estratégico y táctico que impusiera los tiempos porque las discusiones las cosas quedan postregadas y por tanto las decisiones no las tomaba nadie y los problemas quedan simplemente chuteados pero a ver perdona que te inquiera sobre eso dicho eso ese problema de Allende entonces que otra persona podría haber tomado ese liderazgo ese problema es el liderazgo que tiene Allende sobre la unidad popular que es muy escaso que no es reconocido como un líder sino como una especie como decía al principio de coordinador de Lupe y que él no asume nunca eso porque y esto nos retrotrae algo anterior digamos porque para ser candidato él tiene que someterse unas condiciones más o menos leoninas de la unidad popular es un problema estructural de Lupe ninguna revolución en el mundo ha triunfado sin un líder claro y neto que marca los tiempos y que marca esto que la izquierda es tan importante aquí está el ortodoxo y ahí está el desviacionista es tan importante una revolución de aquí para allá estás conmigo de aquí para allá eres un hereje y puedes ser líder draconiano y esa línea tiene que fijarla alguien y eso no ocurrió en Chile alguien que fue y parte entonces justamente mi crítica a Salvador Allende que es una persona a quien respeto aprendí mucho de él y por quien no tengo ninguna antipatía por el contrario el error de él a mi juicio fue pensar que su muñeca política y su talento y su experiencia política iban a poder sobreponerse y manejar esa situación y es un error de juicio respecto de uno de sus talentos que eran reales pero no infinitos y dos de las diferencias estructurales digamos los llevaristas no iban a renunciar a su proyecto por decirlo así volveremos al final sobre eso con el diálogo con la democracia cristiana antes para hacerlo cronológico el año 72 si uno mira cómo termina termina de una forma en que nadie habría apostado el primero de octubre del 71 por decirlo termina con el paro de octubre que literalmente paralizó al país lo cual es muy obvio pero además según habla la época como tú muy bien viste muchos advirtieron que ahí venía la guerra civil o sea este fue un paro que era un paro gremial que yo lo creo pero que claramente devino un político y podría haber provocado la guerra civil y luego termina con los militares cogobernando o incorporándose al gabinete claro se transforma en otra cosa ese paro y de algún modo es el momento en que la unidad popular toma nota tiene que tomar nota de que las clases medias digamos ya no son neutrales ya no son benevolentes ya no miran de lejos sino que son francamente hostiles francamente hostiles y por tanto el gobierno no puede controlar ese paro sino llamándolo uniformado al gobierno y teniendo a la vista la elección de marzo del año 73 como señal digamos de que se podía descomprimir ahí pero ese paro claro ese paro marca un antes y un después para el gobierno brutal porque pierde todo control político fíjate que la sola decisión de llamar a la fuerza armada significa que bueno tú le estás dando responsabilidad política con todo lo que eso conlleva en la historia de Chile antes y después por supuesto pero antes allá hay una señal que es muy poderosa no lo puedo hacer solo lo necesito a ustedes los uniformados toman nota de eso por supuesto y están obligados a tomar decisiones políticas a compartirlas o no con sus subordinados o sea como que entras como en otra en otra dimensión paralela de problemas en resumen se politizan los uniformados no tienen sino no tienen otro camino que empezar a politizarse cuando naturalmente no era lo que yo creo en su mayoría hubieran querido yo siempre recuerdo esto porque es un dato histórico un poco olvidado en fin un poco anecdótico pero los altos mandos del 73 habían sido cadetes en los años 30 los cadetes en los años 30 post-Ibaña no podían salir de uniforme a la calle por tanto el recuerdo de esos cadetes era nunca más en política porque nos llaman y nos escupen por tanto nunca más en política eso era algo que en esa generación pegaba fuerte digamos muy buen recuerdo por nombrar tres casos Schneider Prats y Pinochet eso es del 30 al 33 exactamente no cualquier cadete exactamente y todos los altos mandos habían sido cadetes en esos años efectivamente es muy impresionante eso tú nombraste de pasada las elecciones de marzo dos cosas al respecto primero este verano el que no vio el verano del 71 te lo concedo pero el verano del 73 fue un verano calientísimo o sea la verdad es que polarizado hubo más de 20 muertos me parece en esa elección o más de 10 por lo menos y el general Prats tuvo que llamar a los comandos y decirle oye corte el lado esta cuestión puede terminar en cualquier cosa y efectivamente baja la tensión pero por otro lado no sé si tú estás de acuerdo la elección de marzo no sirvió para nada en términos políticos o sea electoralmente ganó la oposición 55-44 pero si en el plebiscito del 88 ganó la oposición significaba que Pinochet no seguía esto no no tuvo efecto si vamos al verano primero porque se produce el encuentro de la Rayan que en febrero de los 72 donde se juntan los partidos de la izquierda y ya hay plena conciencia cuando uno lee esos documentos de que acá hay un problema y que el proceso se le está yendo a las manos que en todo caso ya no lo controlan como ellos hubieran querido controlarlo y esa discusión de la Rayan es muy interesante porque refleja la división estratégica hay unos que quieren persistir y otros que ya empiezan a querer consolidar hay unos que quieren radicalizar la política económica expansionista y hay otros que dicen hay que racionalizar esto porque no hay otro modo de controlarlo y esas dos líneas ya están claramente dibujadas en la Rayan y el horizonte de marzo 73 es muy interesante porque descomprime la situación militares en el gabinete garantizan que haya elecciones más o menos ordenadas y pacíficas y tenemos por tanto un minuto en el que vamos a dejar esto en las urnas y eso como que le quita mucha presión a la vida política y la derecha por algún motivo que yo todavía no me he logrado no me he logrado explicar bien o las oposiciones porque aquí estaba la democracia cristiana ya involucrada completamente y llevó a Ardo Frey como candidato de hecho al Senado por Santiago la derecha coquetea con la idea de destituir al presidente o sea de lograr los dos tercios que permitieran la destitución y eso era delirante o sea eso era significaba que la derecha iba a arrasar completamente y por tanto la sensación no daban los números y por tanto la sensación al día siguiente en la elección aunque la oposición ganó la cara de triunfo tú sabes que las elecciones no se ganan sino que se explican si uno hubiera tenido digamos como tiene hoy día digamos después de las elecciones quien sonríe la verdad es que las sonrisas estaban del lado de la izquierda y por tanto no resolvió nada y por tanto solamente en algún sentido agravó la crisis porque la izquierda mostró un arraigo que a mí no me deja de parecer impresionante o sea paro desabastecimiento militar en el gobierno tú recordabas violencia en la calle y esa izquierda sacó 44 puntos que es un muy buen resultado es un extraordinario resultado digamos o sea eso demuestra que el proyecto del UP tenía un arraigo que está en el origen de la tragedia chilena porque si hubiera sido total y completamente minoritaria no habría ocurrido todo lo que ocurrió el punto es que había algo así como un empate real en la sociedad ahora aprovecho para preguntarte una cosa a partir de eso aquí hay una un desinterés histórico en Chile hay gente de derecha que supone que el gobierno de la unidad popular era un gobierno fracasado con mercado negro con la inflación y no tenía apoyo tú lo acabas de decir 44% y gente de izquierda que supone lo mismo respecto de Pinochet que sacó 44% después de 15 años no hay nada que le pegue más fuerte a la ideología que la realidad la realidad es esa me gusta no me gusta me gusta un poco no me gusta otro poco pero son números muy elocuentes esos dos números son muy elocuentes y si uno lo compara perdón por hacer un pequeño flash al presente cuando el 4 de septiembre las fechas son crueles digamos la izquierda en un momento digamos mucho más sin todos esos problemas había problemas en el Chile del 2021 pero no los del año 73 digamos esa izquierda no llega a los 40 puntos es bien llamativo eso o sea la UP tenía un arraigo en su peor momento muy superior al arraigo que demostró tener esta nueva izquierda la vamos a llamar así ahora efectivamente y después de lo que podríamos llamar la elección de marzo que no resuelve nada que tiene que tener esa situación quiero llevarte a un punto que a mí el juicio es crucial y no se discute porque uno puede decir le faltó conducción política al gobierno vale podemos discutir el otro puede decir no si es que la muñeca el punto fue el imperialismo discutamos pero lo que te demuestra más es una cuestión más de fondo que si tú quieres hacer una revolución chilena en pluralismo democracia y libertad ya no tienes para los próximos tres años mayoría ni en la cámaras ni en la cámaras diputados ni en el senado si pues bueno esa es la gran elección que se haga la izquierda después porque grandes transformaciones requieren grandes mayorías y lo otro es agarrarse a cabezazo o bien elegir la vía violenta para romper con esas instituciones pero violentamente ya no por medios institucionales y usted fija no tiene el apoyo ni del parlamento o sea ni de la cámara baja ni de la cámara alta y va perdiendo rápidamente los otros puntos de apoyo la iglesia con la ENU se enfrasca en una agredisputa con la Corte Suprema cuyo o sea leer los documentos los intercambios de Allende con la Corte Suprema es brutal digo la Corte Suprema digamos le dice cosas durísimas de hecho Allende no le contesta el último oficio porque lo considera imprudente lo considera inconveniente con la Contraloría por la promulgación de la famosa reforma de las tres áreas y por lo tanto queda completamente aislado el gobierno queda completamente aislado porque va perdiendo teclas que tocar entonces ¿cómo se transforma una sociedad si tú estás solo en una esquina esa es como la gran pregunta y todo eso que nombra Daniel Mansui estamos hablando de mayo junio de 1973 en que pasan dos cosas realmente está en paro el teniente el paro de los trabajadores contra el gobierno y asumen la democracia cristiana una figura fundamental de la historia de Chile Patricio Elwin como presidente del partido con un eslogan que uno no lo imaginaría no dejar pasar una al gobierno lo dejo planteado para volver en unos segundos más en Historia Libre y Banderas con Daniel Mansui en nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973 la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas conoce más en uss.cl en CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades por ejemplo con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza CMPC creando valor natural conoce más en cmpc.com volvemos a la última parte de nuestro programa lamentablemente con Daniel Mansuy y su entretenido informativo e inteligente libro Salvador Allende la izquierda chilena y la unidad popular una lectura ideal para los 50 años del 12 de septiembre de 1973 Daniel habíamos quedado en el cambio que se producía en torno a mayo y pasan dos cosas asume Elwin por una parte y en junio ya viene el primer aviso que es el el tanquetazo ¿cómo adviertes el cambio? porque ahí ya la cosa se empieza a ver como que esto se va a definir de una manera más o menos mala si la cosa empieza a tomar un curso hay una famosa frase de Tomich que esto es como las tragedias griegas todos saben lo que va a ocurrir y nadie hace nada por evitarlo uno tiene esa sensación yo no creo que la historia esté determinada no creo en la necesidad histórica por tanto los agentes son libres pero hay como una dinámica que se empieza a desencadenar donde los actores empiezan a tener empiezan a estar sometidos a una lógica respecto a la cual no siempre pueden dominar por un lado Patricio Elwin que es interesante lo que dice es que asume con ese lema porque ese lema te refleja bien lo que estaba pensando la base de la ADC entonces cuando después vamos a comentar de eso quizás después pero cuando cuando se acusa de la ADC de ir a negociar de mala fe yo creo que el punto es que el presidente de la ADC tenía que ir a negociar de un modo de ser respaldado después por sus bases porque no si no nos sacaba nada porque la base de la ADC estaba total y completamente endurecida sabiendo que la ADC además era un partido con un líder y ese líder en ese minuto era Eduardo Frey Montalva y Eduardo Frey siempre tuvo una posición digamos de un escepticismo profundísimo respecto a líder ratificaba además con casi 400.000 votos en marzo con primera mayoría en esa elección parlamentaria entonces era una situación digamos donde la ADC tenía menos margen del que suele pensarse porque estaban realmente las cosas muy endurecidas y el tanquetazo el 29 de junio por otro lado te hace demuestra a las fuerzas armadas de que hay ruido de que hay movimiento y que hay gente dispuesta digamos a lanzarse en aventuras y a las fuerzas armadas si hay algo que querían evitar incluyendo al general Prats digamos a toda costa era un enfrentamiento interno una división una división de las fuerzas armadas dispararse entre ellos entonces el tanquetazo de las fuerzas armadas es una señal de oye si es que si esto no lo controlamos esto va a ocurrir igual entonces más vale que lo hagamos nosotros porque si no esto va a ocurrir y va a terminar digamos en un baño de sangre entonces un minuto muy claro en el que también la misma izquierda toma conciencia de que esto ya empieza a ir un poco más en serio parece que eso se controla y se controla fácilmente hay unas fotos maravillosas de Pinochet en el tema de guerra ese día controlando al lado del general Prats digamos y de José Toame y del ministro Tobá pero esto esto ya ya están empezando a pasar muchas muchas cosas y habría que ir a mirar lo que está pasando al interior de las fuerzas armadas hay una cosa que yo te quiero volver a Allende respecto porque una cosa es que el pueblo demócrata cristiano se ha derechizado o es más antimarxista que la directiva pero pero lo que si yo tengo claro es que Frey Allende pero también Renan Fuente Alba que me entrevisté muchas veces ya no confiaban en Allende de tu zona además de mi zona serenense yo mira lo digo de pasar yo lo iba a ver todos los meses de la Serena hasta la pandemia fue muy triste no poder verlo nunca más y murió y nunca más solo por teléfono pudimos hablar la última vez gran persona gran amigo me honró con su amistad así que lo recordamos aquí con cariño pero mira ¿sabes lo que pasa? es que yo creo que esa declaración tan tan torpe y políticamente mala de Allende a Regí Debré cuando dice que él aprobó el estatuto de garantías constitucionales como necesidad táctica porque lo importante era llegar al gobierno lo que está diciendo es mira engañar a los demócratas cristianos lo dice leso es logío que ir a negociar el 73 e ir a negociar con alguien al que no le creo de hecho termino con esto cuando Elwin empieza a hablar con Allende en una de sus dos conversaciones Allende le dice que él es la mejor garantía de la democracia y Elwin piensa no se lo dice mejoreme la garantía mejoreme la garantía y se hace una sonrisa y una mueca que lo pone nervioso y Allende le dice usted no me cree Patricio usted no me cree don Patricio fíjate que esa entrevista con Debré sigue siendo fascinante porque es el es el viejo político tratando de convencer al joven revolucionario que él está con ellos está en Youtube además del libro y es impresionante como se mira como el joven francés que después de Debré tiene una trayectoria digamos en U después no pero en fin eso ya eso sí que nos llevaría lejos pero Allende ahí quiere amistarse con los jóvenes pero claro dice eso que le cuesta tan caro y en el lenguaje de los documentos de don Patricio Elwin claro la palabra garantía aparece todo el tiempo es un concepto jurídico en un sentido pero aquí le vamos a dar una condición política Elwin no le cree a Allende su palabra no vale y por tanto le exige más le exige siempre más le exige pruebas digamos y esas pruebas Allende no está en condiciones de darle entonces efectivamente Allende paga el costo de haber dado una palabra de que esa palabra haya sido no quiero decir completamente falseada pero al menos puesta en duda y que por tanto Patricio Elwin a la palabra Allende lamentablemente ya no está en condiciones de poder creerle pero el problema no es solamente personal sino que Elwin necesita algo más digamos para ir a para que esa negociación sea creíble pero ahí tiene que ver con otra cosa que es como una tesis tuya sobre sobre Allende que es la falta de resolución en cualquier dirección porque cuando Elwin le dice a Allende al presidente Salvador Allende oiga usted tiene que definirse está con el MIR con los cordones industriales o está con con la vida chilena del socialismo y la sensación de de Elwin pero también la sensación del MIR y de la unidad popular es que Allende prefiere no definirse prefiere seguir en esa en esa amplia marea de la izquierda chilena Sí en eso Allende no tiene no sé una palabra dura la suficiente convicción para salir de ahí no sé si esa es la expresión pero en todo caso no quiere pagar ningún costo pero al menos no tiene la decisión no tiene la decisión porque está es algo que se discute y uno puede discutirlo yo creo que Salvador Allende al final cuando ve lo que significa la guerra civil dice no 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 yo no yo no quiero la destrucción de las familias de la economía es algo frente a lo cual él dice yo podía romantizar con esto pero no yo no me presto a esto pero romper con aquellos que querían la guerra civil y que llamaban al enfrentamiento definitivo toda la retórica que sostenía Carlos Altamira significaba algo que no era solo romper con ello sino que era reprimirlo tú para imponer orden en el país tienes que decir bueno como decíamos antes aquí están los desviacionistas aquí estamos los ortodoxos y los que están afuera son reprimidos por la policía reprimidas a la izquierda digamos y eso psicológica o moralmente Allende nunca quiso tomar esa decisión esto habla bien de él en cuanto a su coherencia moral habla mal de él en cuanto a conductor político porque eso justamente lo que lo lleva a una situación imposible donde no le puede dar al senador Elwin las garantías que el senador Elwin pide y por tanto no quiere tomar ninguna de esas decisiones y él resuelve ese problema resuelve ese problema con su actitud el día 11 esa es una de las críticas que hace no respecto a Allende pero Joan Garcet de la falta de política militar de la unidad popular la hace Carlos Altamirano ciertamente que que era partidario de 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 apersonarse en un regimiento y desde ahí conducir la la resistencia pero pero la unidad popular no toma una decisión una decisión militar esta frase de Allende muchas veces recurría que tú mencionas utilizando primero la ley después utilizaremos la violencia revolucionaria o a la violencia reaccionaria opondremos la violencia revolucionaria se queda en una frase no es más que eso no no hay una política militar a salvar Allende se reservan las relaciones con las fuerzas armadas y por tanto los otros dirigentes tienen tienen poca entrada ahí los partidos tampoco se preparan en el libro de Patricia Politcher Patricia Politcher le pregunta y usted que hacía el 11 por la tarde bueno buscaba donde refugiarme Patricia Politcher le dice pero como usted el gran líder que llamaba el gran enfrentamiento andaba buscando una bubardilla digamos si en eso andaba entonces la izquierda no tuvo esa política no la tuvo por ningún lado no tuvo una decisión Joan Garcés se queja de eso pero a mi juicio es una queja es una queja que es problemática porque si Salvador Allende o si la unidad popular hubiera tenido una política militar explícita eso por supuesto que habría radicalizado a las oposiciones y habría por supuesto habría radicalizado a las fuerzas armadas que tiene el monopolio del uso de la fuerza entonces no era simple tener una política militar digamos sin pagar unos costos muy altos Allende quiere navegar Allende quiere navegar ahí el presidente Allende quiere navegar ahí ahí la figura de Prats por supuesto juega un papel fundamental pero tiene muy pocas herramientas para hacerlo con cierto éxito ahora el 22-23 de agosto uno podría decir que se sentencia el futuro de la unidad popular de la mayoría de Allende o sea el 22 acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional ilegal de la República 23 renuncia el general Carlos Prats si nombran a Pinochet y el 24 responde Allende al acuerdo de la Cámara de Diputados diciendo básicamente esto es un llamado a un golpe de Estado ahora yo no sé qué otra opción tenía pero una opción tenía es decir oye estos puntos no son verdad sobre estos tres puntos hagamos un acuerdo es verdad que hay que revisar esto otro pero no esto es extremar las posiciones si durante estos meses que estamos comentando Allende se mueve entre tres alternativas la DC los militares y el plebiscito la DC está en estas famosas últimas conversaciones con Patricio Edwin que no dan nada hay unas comisiones que se arman pero todo el mundo sabe que eso no eso no ha resultado no eran más comisiones las que necesitaba el país digamos el plebiscito él no tiene acuerdo lo termina teniendo de un modo muy extraño digamos el mismo 10 de septiembre o sea eso es algo que tampoco tuvo demasiada consistencia y los militares en esas fechas que tú mencionas que están en el gabinete durante el mes de agosto pero están muy poco tiempo porque el ministro Ruiz que era el comandante jefe de la Facha le renuncia y esa renuncia el general Ruiz produce o desencadena digamos un proceso hay que tomarle el peso a esto Prats era el ministro de defensa el comandante jefe del ejército era el ministro de defensa por tanto ¿qué tenía que hacer el ministro de defensa con un general par de él en un sentido pero subordinado en otro que renuncia porque no puede poner fin al paro pero en verdad porque no está de acuerdo con las autoridades políticas ¿no? y Allende le exige la renuncia a Ruiz o sea cuando Ruiz renuncia al ministerio Allende le exige que salga al mismo tiempo de la Facha lo que es bastante insólito porque son dos cosas distintas ¿no? pero vale y se hemos dejado de ser amigos hemos dejado de ser amigos qué sé yo ¿no? y los generales de la Facha esto no lo entienden y se acuartelan un día digamos y empiezan a salir las mujeres de oficiales a quejarse de lo que está ocurriendo echándole la culpa a Prats porque era ministro de defensa entonces se desencaenan aquí muchos hechos entonces fíjate con lo que termina esto termina con Ruiz fuera y el general Lee adentro el general Lee era golpista todo el mundo lo sabía no era ningún misterio y el general Lee no acepta asumir un ministerio y por tanto pérdida en toda la línea ¿no? por este fenómeno de manifestaciones de mujeres de oficiales termina los pocos días saliendo Prats porque situación es insostenible porque los generales no lo quieren apoyar entonces sus escasos puntos de apoyo los pocos que le quedaban Ruiz no sé si era un punto de apoyo pero al menos era un punto de cierta neutralidad y Prats que si era un punto de apoyo terminan saliendo o sea el experimento que tenía Allende para que los militares lo apoyaran termina en un a mi juicio en un desastre total y efectivamente una vez que Prats sale esto está jugado porque más allá de la opinión de Pinochet el golpe ya está urdido y los generales que lo urdieron si Pinochet no se sube lo van a apartar y ya está como a Montero en la Marina Pinochet exactamente Pinochet hasta este punto es un accidente de la historia después Pinochet se transforma en otra cosa ¿no? pero el 30 de agosto Pinochet es un accidente si se suma o no digamos es más o menos irrelevante digamos y en un minuto Allende el 11 de septiembre de 1973 ¿en un minuto? o en dos minutos porque tú le das mucha importancia Allende el 11 de septiembre si Allende esto es interesante descubrí esto el 29 de junio el GAP no lo deja salir de Tomás Moro porque la moneda es una ratonera militar ¿no? entonces esa noche Allende agarra a su gente del GAP y le dice pero miren huevones perdón el popular pero si les habla ustedes me dejan salir porque yo no muero como un cobarde digamos y si hay que ir a pelear vamos a pelear pero ustedes no me encierran y por tanto el 11 el primer reflejo Allende es partir a la moneda cuando sabe que hay movimientos cuando está claro digamos que la cosa va en ese sentido en esa dirección no se le ocurra a los militares bloquear Tomás Moro porque esto es parte importante de la escenografía ¿no? un combate en Apoquinto con Tomás Moro no es lo mismo que bombardear la moneda ¿no? son cosas muy distintas llega la moneda yo creo que él sabe muy bien lo que va a ocurrir lo tiene masticado sus discursos no están escritos son improvisados en un sentido pero son cosas que viene pensando hace muchos meses y no quiere que lo humillen y quiere también dejar una yo la llamo así digamos un veneno moral para los militares digamos ustedes van a cargar van a cargar con la culpa de haber bombardeado la moneda haber interrumpido el periodo democrático un presidente y con la muerte de un presidente aquí en la moneda digamos y yo creo que ese diseño histórico esto es lo que más me llama la atención a mí ese día tiene una lucidez histórica que es realmente que es realmente deslumbrante en todo caso asombrosa porque sus discursos no solo hay que leerlo hay que escucharlo están pronunciados con una serenidad con una serenidad que es bien impresionante todavía el día de hoy porque le pasan unos aviones está lleno de balas sabe que va a morir o sea ese día él no sale vivo y él tiene un cuadro digamos preciso de lo que quiere decir de por dónde van sus mensajes está muy bien dicho es un día muy impresionante digamos la historia de Chile probablemente el día más más denso históricamente donde se condensó todo sí está todo ahí digamos Daniel quiero terminar cómo termina este programa con todos nuestros invitados alguna recomendación de lectura algo que hayan leído que estén leyendo que puedas compartirnos al vaya muchas cosas para quedarnos en este tema ya recomendé el libro Eduardo Labarca pero yo creo que para entender la unidad popular hay muchos libros pero voy a mencionar solo dos el de Joaquín Fermandúa que salió aquí La Revolución Inconclusa que es un análisis exhaustivo digamos canónico con todos los detalles digamos un libro realmente una obra digamos muy muy completa La Revolución Inconclusa está en el CEP y en Bicentenario después si es que en tres tomos en una y en tres tomos y en tres tomos y un libro que también me parece muy muy interesante para hacerse una idea digamos de lo que fue Lupe de modo más sintético el de Alfredo Sepúlveda la unidad popular digamos que también es un libro que está muy bien logrado porque cuenta la historia de un modo muy difícil porque es muy sintético y trata de apegarse lo más posible a los hechos aquí la objetividad no existe lo sabemos pero es como una crónica muy sintética y muy bien lograda así que esos dos libros recomiendo para los que quieran seguir digamos leyendo sobre este episodio tan importante en nuestra historia Perfecto Putanel bueno tienes tu casa ya veremos qué otras cosas nos trae adelante supongo que quedaste algo cansado con este trabajo muy buen trabajo se los recomendamos en Historia Libros y Banderas Salvador Allende la izquierda chilena y la unidad popular de Daniel Mansuy muchas gracias por habernos acompañado en Historia Libros y Banderas pero gracias a ti Alejandro encantado de haber conversado contigo y ustedes no se vayan porque viene en unos segundos mi propia recomendación de libros como cada semana Hola ¿cómo están? soy Alejandro San Francisco y en Historia Libros y Banderas esta semana tenemos una recomendación de Sergio Vitar el gobierno de Allende Chile 1970 1973 Sergio Vitar es ingeniero y muy joven fue ministro de minería del presidente Salvador Allende precisamente en el gabinete del 27 de marzo de 1973 sin embargo este no es un libro autobiográfico sino que se trata de una obra de gran contenido de investigación de análisis sobre lo que fueron los tres años de la unidad popular con los resultados del primer año con los problemas económicos y el ajuste que no funcionó en esa materia la incorporación de los militares a los gabinetes y el desplome institucional que se produjo en el país me parece que el libro de Sergio Vitar es un libro sólido serio riguroso que permite comprender la unidad popular es verdad desde un actor que estuvo presente pero también desde un fino analista con gran cantidad de datos económicos sociales y de otra naturaleza me parece que en este año número 50 del 11 de septiembre de 1973 Sergio Vitar el gobierno de Allende es un libro que puede y debe estar en una buena biblioteca que estén muy bien nos vemos en nuestro próximo Historia Libros y Banderas fue Historia Libros y Banderas con Alejandro San Francisco